Le canto al canto rimando, porque cantando nací Y cantando soy feliz, aunque esté desentonando Por eso que improvisando, de rato en rato perdido Hoy que mi canto ha salido, para correr por el viento Canto yo mi sentimiento, por ser mi afán preferido Con mi estirpe soñadora, que resplandece mi verbo En el molde me conservo, saludando las auroras Y como el sol cuando dora, con su brazo los trigales Como agüita y manantiales, salen mis coplas a rodar Para poder expresar los sentimientos reales Me gusta ser bien decente, pues detesto al fanfarrón Porque el hombre moscardón, es para la risa y la gente Yo siempre tengo presente, aunque mi ciencia es escasa Cuando el camino se traza, quieto aguardo la ocasión Siempre a ti sono al fogón, pa' no quedarme sin braza Yo soy manso con los buenos, y con los malos soy peor Desconfiado en el amor, si no conozco el terreno Precabido en sitio ajeno, y respeto a los mayores Compadezco los dolores, que padecen mis hermanos Y pa' tender una mano, no recuerdo los rencores Por ahí si se me da el caso, lo digo sin alabanza Yo no tengo más confianza, que en mi madre y en mis brazos Pa' confiar soy ariscazo, pongo toda mi prestancia Lo hago con perseverancia, al momento que les digo Pa' conocer un amigo se necesita distancia Aprendí de los fogones, estas cosas y muchas más Las medité en soledad, luego escribí mis razones Son las justas expresiones, de mi alma gaucha vertida Diré como en despedida, sobre mi andar peregrino Recorriendo los caminos, se aprende a vivir la vida Aprendí de los caminos, se aprende a vivir la vida Aprendí de los caminos, se aprende a vivir la vida Amén.